¡Suscríbete al canal! Yo creo que Marsella le puede hacer el eliminatorio. O lo puede eliminar. Ya está echada la suerte de Ranieri y lo que no se dio ahora es porque está el partido de la Champions muy seguido. Si no, ya hubiera salido ahora. Yo creo que el punto de inflexión fue el 4-4. El 4-4 con los cuatro goles de Milito. Pero vos pensás, Pablo, no. Porque a partir de ahí era para dar el golpe anímico, porque a pesar de todo ganar ese partido en condición de local, y así todo ese 4-4 para mí lo termina condicionado. Fíjate, gana siete partidos seguidos. Y pierde con Leche que estaba último. Empata con el Palermo 4-4. Pierde con el Novara que estaba ante último. Pierde 4-0 con la Roma. Y ahora pierde local con la Bolonia 3-0. Ranieri cada vez que estuvo en un equipo grande, donde tuvo que ser protagonista, donde tuvo que ser actor principal, donde tuvo que llevar adelante el equipo, le pasó en el Atlético de Madrid, en el Chelsea, en la Juventus, en la Roma, ahora en el Inter. ¡Fracasa siempre!